Amigas, amigos, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en esta nueva entrega informativa. Empezamos con las noticias dando paso a los titulares. Noticiero Ciudadano Presidente de la República entregó a la Asamblea Nacional la propuesta de la Ley Orgánica Integral contra la Violencia de Género. Acuerdo por la Comunicación convocó a cientos de ciudadanos entre periodistas, representantes de medios y trabajadores de la comunicación. Varias estrategias de control marítimo buscan implementar entre el Ministerio de Acuacultura y Pesca y la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos. Y en lo internacional, Canciller Ángela Merkel lidera las encuestas para las próximas elecciones. Empezamos. La mañana de este jueves, el presidente de la República, Lenín Moreno, llegó al Pleno de la Asamblea Nacional para entregar el proyecto de Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar toda forma de violencia contra la mujer. Esta normativa establece un mecanismo para identificar los diferentes tipos de violencia. Asimismo, cuenta con medidas administrativas de atención inmediata. El proyecto de Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres fue entregada oficialmente este jueves por el presidente de la República, Lenín Moreno, a la Asamblea Nacional. A la sesión asistieron colectivos de mujeres y familiares de las víctimas de femicidio, quienes señalaron la necesidad de una ley que proteja a la mujer. Las mujeres en el Ecuador somos víctimas de muchas formas de violencia patriarcal y machista. Sin embargo, es difícil identificarla, pues casi siempre se sucede en el lugar que nosotros consideramos más seguros, el hogar o el trabajo. Y es cometido por quien se supone que nos ama. Nosotras las mujeres amamos la masculinidad, más no el machismo del hombre. Somos entre los dos un complemento maravilloso. No queremos la igualdad porque somos diferentes. Queremos la equidad. Queremos que su valor y fuerza sea para arribar juntos, no para atacarnos de una u otra forma. Por su parte, la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, expuso el contenido de la propuesta, indicando que dicho marco legal fortalecerá la lucha contra todo tipo de violencia machista, psicológica, sexual y física, que constituye el preámbulo de un femicidio. El combate a la violencia requiere integralidad y no dispersión. Una ley integral que cubra todas las manifestaciones de la violencia de género contra las mujeres y que establezca un sistema de protección integral, ágil e inmediato desde la comprensión de que este fenómeno se produce generalmente en los hogares, convertidos en el primer escenario de muerte y de que la violencia, lamentablemente, puede pasar de una generación a otra. Además, Alvarado indicó que el 85% de asesinatos por esposos, parejas, exparejas o novios tiene lugar en procesos de separación o de divorcio. Muchas de las mujeres violentadas tienen tan baja la confianza, la seguridad, la autoestima, que no se sienten capaces ni de ir en contra de su propio agresor. Y cuando lo hacen demasiadas veces, no encuentran respuesta de la sociedad a través de medidas políticas eficaces. Durante su intervención, el presidente de la República, Lenín Moreno, señaló que en el país cada tres días muere una mujer a causa de un hecho violento. Y que miles más, miles más sean víctimas de agresiones físicas, psicológicas, además de humillaciones y malos tratos. El primer mandatario sostuvo que la meta es erradicar la violencia, sobre todo de la mente de los ecuatorianos, por lo que hizo un llamado a todos los actores de la sociedad para enfrentar esta problemática. La violencia contra la mujer es un tema en el que todos debemos involucrarnos, no solo para frenarlo, sino ante todo para eliminarlo. Es nuestra obligación reaccionar con firmeza, con inclemencia, ante estos hechos que, insisto, nos humillan como sociedad que somos. El jefe de Estado señaló además que el maltrato no solo afecta a la mujer, sino también a los niños que en muchos casos quedan sin al cuidado de su madre. Los asesinos, que a veces son sus padres, en la cárcel y las madres en la tumba. Y los niños y las niñas, algunos datos hablan de solo en este año habría alrededor de 80 chiquitines en situación de abandono por esta causa. Nosotros podemos y debemos protegerlos, pero no podemos devolverles a sus padres y madres. ¿Cómo quitar de sus mentes los hechos de violencia? ¿Cómo quitar esa impronta terrible de la violencia que queda en los hijos y que no se borra nunca? El titular de la Asamblea Nacional, José Serrano, explicó que luego de que el proyecto sea calificado en el Consejo Administrativo de la Legislatura, se remitirá a la comisión ocasional especializada para su tratamiento. El compromiso de esta Asamblea, presidente, ciudadanas y ciudadanos, es que el segundo debate sea realizado hasta antes del 25 de noviembre y poder no solamente hacer un homenaje a las mujeres, hacer un homenaje a nuestra sociedad. El cuerpo legal contiene 44 artículos, dos disposiciones generales, dos transitorias y una reformatoria, con los cuales plantea eliminar la violencia de género, además de brindar atención y reparación integral y especializada de los derechos de las mujeres a lo largo de su vida, independientemente de su sexo biológico, orientación sexual e identidad de género. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Con éxito concluyó la Mesa de Diálogo de Comunicación en su recorrido por varias provincias del país, proceso que finalizó con el Gran Acuerdo por la Comunicación en la ciudad de Quito, en el que se ejecutaron tres mesas de trabajo. Presentar propuestas y construir acuerdos son los pilares de un proceso de diálogo, el cual se desarrolló durante julio y agosto a nivel nacional para tratar el tema de comunicación. Entre los resultados se evidencia una premisa importante, que es que se ha superado el discurso que pretendía derrogar la ley de comunicación. A criterio de Alex Mora, secretario de Comunicación, este es un importante consenso, ya que se busca mejorar la normativa y no eliminarla. Que el diálogo con personas que no tienen un pasado político o mediático fue realmente enriquecedor. Por ejemplo, la gran mayoría de estas personas, de las cerca de mil que participaron de los diferentes encuentros, están de acuerdo en que exista una ley que regule los contenidos de los medios de comunicación para tener una comunicación de calidad, quedando así, superado un discurso desgastado que pedía la derogación absoluta de esta ley. Este proceso es parte del llamado al diálogo nacional por parte del presidente Lenín Moreno, mediante decreto ejecutivo 49, que declaró como política prioritaria de gobierno el fortalecimiento de los espacios de participación y el diálogo amplio y permanente con todos los sectores. En respuesta, la Secretaría de Comunicación desarrolló las mesas de diálogo en ocho ciudades del país, como Ibarra, Portoviejo, Tena, Ambato, Salinas, Cuenca, Loja y Quito, lugar donde concluyó este proceso con el acuerdo por la comunicación en el que participaron varios actores. Este es el caso de Edison Muenala, de la Asociación de Productores Audiovisuales Quichua Otavalo, quien reconoció los avances en el derecho a la comunicación intercultural y plurinacional. El producto hoy totalmente intercultural es de hecho comunitario, hecho por los mismos pertenecientes a su etnia, a su pueblo, y ellos mismos expresan con sus voces cuál es el problema que tienen, cómo es sus vivencias, sus tradiciones y costumbres que le expresan con sus propias voces. La sede de este evento fue la Universidad Simón Bolívar, donde se desarrollaron tres mesas. La primera sobre garantías y derechos de la comunicación, la segunda sobre regulación y control, y la última sobre publicidad y producción nacional. Al concluir este acuerdo por la comunicación, las autoridades entregarán al primer mandatario un documento que recogerá las principales propuestas y demandas ciudadanas. Queremos que realmente todo lo que se recoja en estas mesas de diálogos se canalicen. La idea es que esto realmente tenga el peso que necesita tener. Lo que sí ha trascendido y ha sido importante es la creación de los canales públicos, que en sus contenidos sobre todo destaca y realza lo más importante dentro del país. Varios han sido los temas tratados durante este gran recorrido, cuyo propósito será trazar una hoja de ruta que permita mejorar la convivencia en torno a la comunicación y fortalecer el acceso a este espacio que ahora es un derecho de todos. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Le contamos también que ministros del sector externo se reunieron con el presidente Lenín Moreno para tratar los avances en política exterior. El presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo una reunión con el equipo de trabajo que forma parte del sector externo. En este contexto, la canciller María Fernández Pinoza explicó que el objetivo de esta reunión se dio en el marco de la promoción del país en el extranjero. Para este fin, el Ministerio de Relaciones Exteriores dio inicio a la construcción de la Agenda de la Política Exterior 2017-2021 el pasado mes de junio, documento que se convertirá en la hoja de ruta para la gestión del Gobierno Nacional durante los próximos cuatro años, en su afán de fortalecer la inserción estratégica del Ecuador en el mundo como una potencia turística y cultural, así como exportadora de bienes y servicios de alta calidad. A la cita acudieron además de la canciller Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior, Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura, Andrés Midero, secretario de Planificación y Desarrollo, Alex Mora, secretario de Comunicación, entre otros. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Hoy se celebra el Día Internacional de los Parques Nacionales. En el Ecuador, el primer espacio reconocido bajo esta categoría fue el Parque Nacional Galápagos en 1959. Cada 24 de agosto se celebra el Día Internacional de los Parques Nacionales, verdaderos tesoros naturales que tienen el objetivo de conservar paisajes, ecosistemas y especies. Se denomina Parque Nacional a las áreas con una alteración mínima de los territorios y escasa presencia humana. Gracias a esta categoría es posible preservar los rasgos ecológicos, culturales y estéticos de estos espacios. En Ecuador, el primer espacio reconocido bajo esta categoría fue el Parque Nacional Galápagos en 1959. A este lugar se han sumado otros 10 parques nacionales, como Machalilla, Cayambecoca, Cotopaxi, Yanganates, Sangay, Yasuní, entre otros, representando el 13,87% del territorio nacional. Los parques nacionales se caracterizan por albergar diversidad de especies de flora y fauna, tienen rasgos geológicos y hábitats de importancia para la ciencia, la educación y la recreación. Se diferencian de otras categorías de manejo de áreas protegidas, porque superan las 10.000 hectáreas de territorio y porque en ese perímetro se priorizan las actividades de investigación y monitoreo ambiental. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Es momento de hacer una primera pausa, quédese con nosotros, regresamos en un momento con más noticias del acontecer nacional. Inicio de espacio promocional. Guayaquil. ¡Bienvenido! 97.7 Te damos la bienvenida a la señal de Ciudadana FM. Ciudadana FM. La radio de todos. La radio de todos. Guayaquileño, madera de guerrero. Muy franco, muy valiente, jamás siente el temor. Tu plan siempre es crecer. Los servicios que brinda la ciudad son sistemas de gestión en el tema de movilidad. El objetivo es dar una accesibilidad a todos estos servicios de manera tecnológica. Voy casi 20 años en el mundo de la gimnasia rítmica. Soy instructora de niñas que buscan un deporte diferente en Catamayo. Todas mis niñez que pasé en la calle como canillita o como lustrabotas, mi mejor juguete era un lápiz. Y lo que antes era un sueño, exponer en algún museo, ahora ya es una realidad. Teniendo en cuenta que el ojo es una ciudad pequeña, es un buen escenario para impulsar este tipo de tecnología. Ahora ya la movilidad es más ordenada. No solo busco yo formar buenas deportistas, sino también seres humanos que tengan valores. Más que pasión es amor salvaje que tienen las enanas a la gimnasia. Se ha intentado hacer un arte propio, un arte que nace del polvo, donde yo vengo. Paso feliz porque paso creando. Es mi pasión. Tenemos un buen apego y esto va creciendo. Siempre vemos videos, encontramos nueva música, sacamos todo el provecho por internet. Y eso ha hecho de que también se participe apoyando como gestor cultural a la plástica lojana. Una sociedad sin cultura, una sociedad sin identidad. Tecnología que sea generada por nuestras manos, gestionada por nuestras manos y brindada a la ciudadanía para el uso de ellos. Generar tecnología desde el ojo para el mundo. Siento que se está logrando algo y eso me da mucha satisfacción. Quiero dejar una marca, una huella que valga la pena recordar. Este deporte se quede aquí en Catamayo. Les puedes quitar todo, pero menos la gimnasia. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? ¡Suscríbete al canal! Descubre Ecuador La ciencia es la gran aventura intelectual del siglo XXI. Ecuador vive en esta aventura y ha sabido encontrar en ella la fuente a grandes soluciones. La ciencia ecuatoriana nos descubrirá mundos ocultos en la propia naturaleza y llevará a una sociedad más sana, desarrollada y feliz. Abramos nuestra mente y escuchemos a los grandes sabios e innovadores del presente y del futuro de Ecuador. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros Guayaquil En sus monumentos En sus montañas En sus costas En su Amazonía O en sus experiencias únicas Su belleza está en tu alegría Así convertimos al Ecuador en potencia turística Porque su belleza está en la gente Fin de espacio promocional Seguimos con más información Crear estrategias para identificar rutas de acceso seguras Inspecciones constantes E implementar control satelital a través de capitanías de puertos Fueron temas que se abordaron en la reunión entre el Ministerio de Acuacultura MAP Y la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos de Irnea Crear un plan de acción para fortalecer la seguridad marítima del Ecuador Fue el objetivo de la reunión mantenida entre Catuz Cadruet, Ministra de Acuacultura y Pesca Y Amilcar Villavicencio, Director Nacional de Espacios Acuáticos Que se desarrolló en la ciudad de Guayaquil La Ministra de Acuacultura y Pesca expresó que es fundamental la coordinación Entre las dos instituciones para trabajar en la seguridad de la pesca artesanal, industrial y acuacultura Vamos a coordinar entre los sistemas que tiene la DIRNEA Y el sistema integrado de acuacultura y pesca que tiene el Ministerio Para tener al mismo momento una información que nos pueda ayudar Por ejemplo, que ellos sepan directamente los permisos de pesca que ya tienen las embarcaciones Para ellos poder dar el SARP El titular de DIRNEA señaló que es necesario estar preparados para los percances que se presentan a diario Vamos a trabajar con el Ministerio de Pesca El cual va a tratar de buscar la forma en que los medios que necesita la Armada del Ecuador Sean asignados para poder cumplir con las rutas seguras Y que la gente que trabaja en este sector camaroneo trabaje con seguridad y con confianza Con esta iniciativa, además de contribuir a la defensa y soberanía del espacio marítimo Se busca precautelar la vida humana en el mar trabajando entre las instituciones del Estado Desde la medianoche de este jueves, el servicio de transportes de Quito paralizó sus actividades Los transportistas exigen la elevación de tarifas El municipio de Quito tiene la competencia de tránsito Mientras que los asambleístas de AP y otros subloques informaron que en el Cabildo no se trató la elevación correspondiente Autoridades consultadas no admiten la medida de fuerza para presionar la elevación Ni los representantes concejales de Alianza País Ni de otros bloques políticos representados en el Consejo Metropolitano Tiene la responsabilidad del por qué no se terminó o no se concluyó el tratamiento del incremento de las tarifas de transporte de pasajeros urbano en el Distrito Metropolitano No tenemos nada que ver Y en otro tema, el Ministerio de Minería entregó más permisos, esta vez a 245 mineros artesanales de Zamora, Chinchipe y de Loja El Ministerio de Minería entregó permisos a más de 200 mineros artesanales de Zamora, Chinchipe y Loja Como parte del proceso de formalización de la extracción, emprendido por el Ministerio a escala nacional Con esto se pretende regularizar las actividades de pequeña minería y minería artesanal Lo que beneficiará a 9.063 personas a través de la generación de empleo directo e indirecto El primer paso para la formalización minera fue el levantamiento y actualización de los datos de este sector Labor que fue realizada por equipos de la Agencia de Regulación y Control Minero ARCON y del Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico, INIGEN Si desea conocer más sobre este proceso, ingrese a www.mineria.gov.es Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano El Ministerio de Educación ejecuta la campaña Todos ABC Alfabetización y Educación Básica Monseñor Leonidas Proaño Con el objetivo de movilizar a la sociedad para alfabetizar y dar continuidad a la formación de los ecuatorianos durante toda la vida Arrancó la campaña Todos ABC Alfabetización y Educación Básica Monseñor Leonidas Proaño del Ministerio de Educación La campaña alfabetizará a 200 mil personas hasta el 2019 En el país aproximadamente hay 600 mil personas que no se han alfabetizado por distintas razones, por distintas razones socioeconómicas Y la campaña de alfabetización Todos ABC lo que pretende es justamente llegar hasta los últimos rincones de la patria Con estrategias absolutamente bien definidas, en fases establecidas Pueden inscribirse las personas mayores de 15 años para acceder a la educación básica y llegar a su bachillerato Para quienes no se han escolarizado Recordamos que la educación en nuestro país es universal, es gratuita La inscripción y todo el proceso educativo a través de la campaña Todos ABC No le cuesta nada ni un centavo a cualquier persona que quiera inscribirse Ecuador es reconocido por sus logros en alfabetización Por lo que cada persona que quiera alfabetizarse podrá hacerlo en una sencilla inscripción En todos los 144 distritos educativos en todo el país O donde se vea el logo Todos ABC Los requisitos para la inscripción principalmente es la gana de aprender Y segundo es que sepan su número de cédula No es necesario tener la cédula de identidad en el momento de inscripción Los futuros estudiantes serán alfabetizados a través de la radio Fe y Alegría Radio Pública, Corape y más radios comunitarias El programa se basa justamente en la experiencia que ha desarrollado hasta este momento El Instituto Radiofónico Fe y Alegría y Fe y Al a través de la educación por radio Y básicamente se transmitirán las clases radiales 15 minutos diarios en la mañana y en la tarde Para las personas que están alfabetizando puedan escuchar las clases Tienen un texto de apoyo y un CD de audio Y el fin de semana se reunirán seis horas pedagógicas con el docente Quienes dará todo el acompañamiento pedagógico para que ellos puedan avanzar en la programación El lanzamiento de esta campaña será este 8 de septiembre próximo en Riobamba La canciller alemana Angela Merkel lidera las encuestas de cara a las elecciones de este 24 de septiembre en su país Mientras que en India la Corte Suprema de dicho país dictaminó que sus habitantes ahora tienen derecho a la vida privada Estas y otras noticias en el siguiente resumen En el poder desde hace más de una década la canciller alemana Angela Merkel es vista como un pilar de estabilidad Respetada en el exterior y respaldada en su país A un mes de las elecciones la Unión Conservadora CDU-CSU que la respalda Tiene 40% de la intención de voto Muy por encima de los socialdemócratas del SPD con 25% Su popularidad parece incluso haber sobrevivido a la crisis de migrantes Que llegó a amenazar su liderazgo cuando Alemania abrió sus puertas en 2015 A cientos de miles de refugiados, sobre todo sirios Lo que estamos viviendo es algo que seguirá ocupándonos en los próximos años Cambiaremos y queremos que ese cambio sea positivo Y creemos que podemos hacerlo Para recuperar el respaldo de los votantes Debió adoptar luego una línea más firme en el tema migratorio A Merkel le sorprendió cuánto se comprometieron los alemanes a ayudar a los refugiados Pero también le sorprendió tristemente ver que algunas personas expresaron claramente racismo y hostilidad Especialmente en regiones donde no iban a llegar refugiados Merkel creció en el este comunista e ingresó a la política luego de la caída del Muro de Berlín Luego de romper con su padrino político Helmut Kohl Se convirtió en líder de la Unión Cristiano-Demócrata en el año 2000 Impulsada por su pragmatismo y confianza Fue elegida canciller alemana tres veces en 2005, 2009 y 2013 Se ha posicionado políticamente en el medio Lo que le ha permitido proyectar una sensación de continuidad y seguridad entre los votantes Su estilo sencillo cae bien a los votantes Pasa sus vacaciones haciendo senderismo por los Alpes con su esposo Y hace sus compras en un supermercado del barrio Lo que no impide que la revista Forbes le haya nombrado en 2016 por undécima vez la mujer más poderosa del mundo Una posición que difícilmente pierda si gana un cuarto mandato A partir de ahora los indios gozan del derecho constitucional a la vida privada Así lo determinó el jueves por unanimidad la Corte Suprema de ese país Tras una demanda contra la gigantesca base nacional de datos biométricos ADHAR El sistema que el gobierno defiende como herramienta para el desarrollo del país Recoge datos como huellas dactilares o iris de más de 1.100 millones de personas En su inicio en 2009 la inscripción a ADHAR era voluntaria Y estaba destinada a tramitar documentos de identidad Pero con el tiempo se convirtió en obligatoria para trámites como el cobro de subsidios públicos El pago de impuestos y la apertura de una cuenta bancaria El derecho a la vida privada no estaba explícitamente reconocido en India Y el gobierno alegaba que era menos importante que el de las masas en asuntos de salud, acceso al agua y a una vida digna De todas formas la decisión del jueves implica solo la constitucionalidad de la vida privada Y la Corte Electoral deberá pronunciarse ahora sobre la legalidad de la base de datos Más allá del caso de ADHAR, la prensa india estima que la decisión podría tener un efecto dominó Y reabrir varias sentencias emblemáticas como la penalización de la homosexualidad Bien, aquí concluimos, gracias por habernos acompañado Conmigo será hasta el día de mañana con más información Que tengan una excelente noche y que descansen Gracias por ver el video Gracias por ver el video